En el marco de todas las actividades que se vienen haciendo en relación a la situación de las universidades nacionales, nosotros como graduados nos parece importante, sobre todo, invitar a los colegios de profesionales, a las sesiones, a los gremios, a discutir también la problemática de la universidad, teniendo en cuenta que, bueno, en general muchos graduados que forman parte de los colegios de los profesionales, bueno, también son graduados de la universidad, y en ese sentido era importante que también participen de la situación que está pasando en la UNI, más allá de que seguramente que a partir de los medios y bueno, de todas las actividades ya vienen participando, pero bueno, que sea una instancia específica para ese sector, digamos, de la ciudad. Todos somos parte, en definitiva, más allá del estamento, el grupo o cualquier actividad afín que hagamos. Sí, exacto, sí, sí, tal cual, sobre todo para generalizar y que entre todos, digamos, podamos plantear también cuál es la situación. En una asamblea que terminó hace algunas horas, los docentes han decidido continuar con el par. Sí, exactamente, un poco, bueno, sabíamos que hoy estaba la asamblea, entonces, bueno, sabíamos que iba a ser también este el espacio donde por ahí también se comunique cuál fue la decisión y bueno, nos parecía interesante que los profesionales y que los graduados formemos parte también, más allá de que venimos participando, pero bueno, que este espacio sea para eso. Un aporte muy rico hace el graduado porque trae esa parte por allí del campo profesional que es tan necesaria para no perder de vista desde la propia universidad. Sí, exactamente, un poco, siempre nosotros lo que planteamos es eso, que el graduado que está afuera es el que tiene el termómetro de la realidad social y que es el que también puede volver a la universidad y plantear, bueno, cuáles son las necesidades de formación, de actividades, cuáles son los planteos, cuál es el perfil profesional, que muchas veces dista mucho, digamos, lo que se plantea en las clases a lo que realmente uno después hace cuando sale afuera, así que bueno, es muy importante. Y esto por allí también puede venir bien, digo, para redoblar el compromiso por parte de los graduados. Sí, exactamente, creo que todas estas instancias por ahí, más jornadas de reflexión y ese tipo de actividades nos aventan a eso, a poder fortalecer el vínculo por ahí con instituciones con las que no es tan fluido, bueno, estos espacios también sirven para eso y bueno, para seguir fortaleciendo el vínculo con los graduados.